bueno esto ya pegó ahora voy a pegar papel periódico por las esquinas hay que pegarlo en todas las esquinas esto lo hacemos con polvón rebajado con agua y así nos debe de quedar cuando ya colocamos el papel en las esquinas ahora debemos recortar unas láminas de cartón para colocar acá en esta parte en donde vamos a instalar la puerta debemos pegar unas laminas acá y otras en la parte de arriba ya que vamos a hacer una puerta corrediza ya recorté y ya pegué las láminas estas láminas son de 95 por un centímetro y las láminas de arriba son de 2 centímetros por 95 estas se deben pegar cada 3 centímetros lo mismo para las de arriba también debemos recortar 4 láminas de 49 por 27.5 centímetros estas láminas son para armar las puertas que vamos a instalar acá en estas láminas debemos hacer un rectángulo de 13.5 por 3 centímetros teniendo en cuenta que debemos dejar 7 centímetros acá 7 centímetros acá y 2 centímetros aquí este rectángulo lo debemos recortar en dos láminas nos debe quedar así también debemos recortar laminas de un centímetro debemos aplicar el pegante así de esta forma ya que aquí vamos a pegar las láminas de un centímetro para después pegar la otra lámina y así poder armar la puerta colocando las laminas de cartón de un centímetro me debe quedar así ahora voy a aplicarle pegante para pegar la otra lámina y así tener la primer puerta la otra lámina y así poner la otra lámina Gracias por ver el video.